El kiosco Numancia de la capital tinerfeña ha vuelto a ser punto de encuentro del mundo del motor en Canarias gracias a los pioneros de Cronómetro Cero. Recientemente hemos utilizado el conocido como kiosco de la gasolina a modo de plató de televisión donde hemos ido grabando las entrevistas de nuestros pioneros. Unos pioneros del automovilismo en Canarias que lo dieron todo por este deporte tan apasionante y que ahora viven en la tranquilidad de sus bonitos recuerdos conservando en la retina las inolvidables experiencias de un tiempo pasado. Ese tiempo que a algunos pioneros les cambió la vida. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias de manera especial a la dirección del kiosco Numancia por la amabilidad, por la predisposición siempre con nuestro equipo y por facilitarnos el trabajo para el disfrute de nuestros televidentes. Este espacio de los pioneros que tanto éxito ha tenido en nuestro programa es gracias al fenomenal trabajo de Juan Carlos Batista quien coordina y prepara todas las entrevistas que vamos realizando. A Raúl Hernández y a José Antonio Trujillo quienes intentan buscar siempre el mejor plano de nuestros pioneros y a Cipriano García el director de este espacio y el encargado de realizar las entrevistas a los que dejaron huella en el automovilismo de nuestras islas. El pasado domingo 15 de enero de 2023 estuvimos conociendo las historias de cinco nuevos pioneros del automovilismo en Canarias algunos de ellos conocidos por muchos ya que continúan dentro del mundo del motor otros no tanto pues dejaron este apasionante deporte de la gasolina hace ya muchos años. Todas estas entrevistas las iremos viendo poco a poco en nuestro programa de Cronómetro Cero también las iremos subiendo a nuestro canal de YouTube y a la página de Facebook Los Pioneros de Cronómetro Cero ¡No se la pierdan!